¿Qué pasa con el cuerpo? Uno, la antropología actual, y uno también la teología del Nuevo Testamento. El cuerpo es el punto relacional. Esta es la meditación primera que hay que hacer, y que es nueva. ¿Qué significa un punto relacional? De momento, no hablaré del alma, de la cual hablaré a continuación, para meterla en el cuerpo, porque no es más que el cuerpo en cuanto es espiritual. Pero dejémoslo, vamos al cuerpo, y digamos, lo primero que yo intuyo y veo y siento sobre mi cuerpo, es que es un nudo de relaciones, una estación de ferrocarriles. Ahí van y vienen todos, en el cuerpo. El único punto que yo poseo, por el cual yo me relaciono con el exterior, y el exterior son las aguas, el aire, las estrellas, la montaña, y los hermanos que tengo al lado. Mi punto de relación, mi central telefónica, es el cuerpo. Yo me relaciono, tanto en activo como en pasivo. A través del cuerpo llegan a mí informaciones, por lo que veo, esto es el cuerpo, por lo que oigo, otra ventana abierta, por lo que toco, por lo que huelo, por lo que gusto. Los cinco sentidos, o los seis, si se pone el sentido común, que como decía Valmes, es el menos común de los sentidos, que se usa poco, pero sí, son los seis sentidos. Todos estos sentidos, primero, me meten información para adentro, y son corporales, sentidos corporales. Punto de relación, de forma que yo bebo desde el exterior todo aquello que me llega y me entra justamente por los sentidos, por el cuerpo. Segundo, y el cuerpo es la relación activa de mí. Si yo te quiero decir algo, ahora mismo, estoy usando el cuerpo. Si yo no tuviera cuerpo, ustedes no me entenderían, ni podríamos comunicar, ni podríamos comunicar. Pero si además el cuerpo no solamente comunica, uno puede pensarlo, no solamente recibe y comunica sensaciones corporales, sino metacorporales, o metafísicas, más allá de la física. Ustedes seguramente saben ahora si yo estoy contento o no, o no. Pero es estar contento no es del cuerpo, ¿eh? ¿Y por dónde lo saben ustedes? ¿Y cómo saben ustedes que estoy enfadado? ¿Cómo lo saben? Si el enfado y la ira es espiritual. El cuerpo material es el lugar, el punto, por el cual toda mi actividad espiritual, de la cual hablaré a continuación, sale fuera. No tengo otra manera de comunicarme. Y por esto, aún el silencio, no solamente la palabra, que es física también, por lo menos en su organismo de producción. Por ejemplo, la alegría, que es un temblor espiritual, sale por el cuerpo. El llanto, si yo me pongo a llorar y me caen dos grandes lágrimas, está triste. O, por ejemplo, cuando yo estoy en soledad, como si el cuerpo se desnudara y te deja una cara como de pasmo, y te pasa. Claro, es que dentro sucede algo muy serio y la cara lo dice. Así que el cuerpo es un nudo de comunicaciones, en primer lugar. Por eso, si ahora quiero hablar del espíritu, retengan la idea, les ayudará antes de que diga lo que es el espíritu o el alma. Si yo quiero hablar del espíritu, toda la riqueza espiritual que yo almaceno dentro de mí, si es que almaceno algo, me ha entrado por mis ventanas. Mi alma no sería la que es sin mi cuerpo. De hecho, aunque admitamos la creación del alma, supongamos que el alma mía fue creada cuando yo nací o cuando fui engendrado, este alma no es la que nació conmigo, no es la que tengo hoy. No, mi alma que nació conmigo era una almita pequeñita. Si se ha desarrollado y hoy tengo más sensibilidad espiritual o más presencia de Dios o más cercanía de Dios, lo que queramos llamar, esto se debe al enriquecimiento del alma a través del cuerpo. Sin mi cuerpo, mi alma no sería la que es. O sencillamente, no sería, como vamos a ver. Pero también al revés. Y sin mi alma, mi cuerpo no sería el que es, porque es que mi alma lo empapa todo, como ya diré. Ahora uso el dualismo para que nos entendamos. Es bueno utilizarlo para entenderse como método de comunicación, no como filosofía. Sin mi alma, mi cuerpo no sería el que es. Mi alma, a través de los años, ha, digámoslo así, modestia aparte, ha dulcificado mi cuerpo. Lo ha sensibilizado. Yo de niño era capaz de ver una desgracia, y me he quedado tan pancho, y hoy en día me cuento una desgracia del Japón y me conmuevo. Esto lo ha hecho el alma sobre mi cuerpo. Digamos, por tanto, que de alguna forma hay una interacción entre alma y cuerpo, pero que en este momento que estamos explicando, el cuerpo es el lugar a donde llegan todas las influencias de lo espiritual, llegan al cuerpo, y al revés. Y el cuerpo es el lugar a través del cual llegan al mundo espiritual todas las influencias exteriores. De forma que mi ser espiritual es cada vez más espiritual gracias a mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Entonces digamos que mi ser espiritual tiene cada vez más influencia corporal. Mi espíritu se corporaliza a través de los años, pero al revés. Y mi cuerpo influido por el espíritu es cada vez más espiritual, con lo cual, a través de los años, mi cuerpo se espiritualiza. Es importante esta idea porque es muy bonita. El cuerpo como nudo de relación humana, cada cual piense un poco, no solamente mis palabras, sino sus experiencias, y verán cómo el cuerpo se traduce, ya voy a soltar la palabra porque es la de Jesús, se traduce en un sacramento. Un sacramento. Es un indicador el cuerpo, es un pararrayos. Es algo que está aquí, pero que no es lo que se ve. Es algo a través del cual pasan infinitas fórmulas, infinitas sensaciones, infinitas experiencias, e infinitos crecimientos o decrecimientos humanos. Este es el cuerpo. Y está mal que lo despreciemos, ahí está el tema, está mal que lo despreciemos cuando hablamos con Platón. Lo despreciamos, decimos que el hombre es cuerpo y alma, pero lo noble del hombre es el alma, y lo innoble es el cuerpo. Y que el alma crece en la medida en que decrece el cuerpo, ¿se acuerdan del último día? Y que, por tanto, lo mejor que puede suceder es que uno se muera, porque morirse es que el cuerpo desaparece y el alma crece. Esta es la idea platónica. Y aquí hay que recordar aquel texto tan hermoso de San Pablo. San Pablo fue a predicar a Atenas, se dio una vuelta por Atenas, y en el aeropago dijo una cosa increíble. Les dijo a Atenienses, un grupillo que deberían ser media docena, de Atenienses curiosos, que fueron a escucharlo, dijo Atenienses, os felicito porque sois los más creyentes de los humanos. Con lo cual ya se los ganaba. Sabía hablar San Pablo. Y cuando los tuvo bien ganados, les dice, sí, sí, veo que soy muy creyente, porque me he dado una vuelta por vuestra ciudad, y he visto que tenéis altares a todos los dioses, tan politeístas, todos los dioses estaban ahí presentes. Pero es que soy muy religioso, porque además me he dado cuenta, al final, que además de que tengáis un altar para todos los dioses, tenéis también un altar al Dios desconocido. Por si os habíais olvidado de alguno, hasta habéis dedicado un altar al Dios desconocido, agnóstoseo. De este vengo a hablaros yo. Y uno dice, claro, como los griegos están brutos, San Pablo, no, no, de este vengo a hablaros yo. Pero diría San Pablo hoy aquí mismo, sin duda, el Dios nuestro es el Dios absolutamente desconocido. Aquello que con tanto ardor anhelamos, es Dios y no le conocemos. Aquello que sin ver invade los ríos de nuestra sangre por nuestro cuerpo, es Dios y no le conocemos. Agnóstoseo. Y aquello que llamamos el espíritu que informa el cuerpo, es lo eterno de Dios, aunque no lo sepamos. Pero cuando San Pablo terminó el sermón, que como ven, los había ganado, sois los más religiosos de los hombres, tanto que incluso tenéis un altar al Dios desconocido. Les habló del Dios desconocido y al final soltó lo que debía soltar. Habló de Jesucristo y dijo sin más. Y a este Dios le resucitó de entre los muertos. Y los greguillos, los Andrés Atenayo y que debían estar allí medio perplejos, cuando oyeron que Pablo hablaba de un Dios muerto resucitado de entre los muertos, dijeron, Pablo, de esto te vamos a escuchar otro día. Y se fueron. ¿Qué había pasado? O sea, sobre este tema te vamos a escuchar otro día. ¿Qué había pasado? Que había pasado lo que tenía que pasar y lo que uno no sabe por qué no sucede entre los cristianos de hoy. ¿Qué debería suceder? ¿Qué acabas de decir, Pablo? Que nos hables de un Dios resucitado de entre los muertos. Oye, según el platonismo, alma y cuerpo, lo mejor que le puede pasar a un humano es morirse porque el cuerpo pesa como una maldición. y el alma que es lo perfecto y lo sano de uno es un pájaro enjaulado en la jaula del cuerpo en la cual se encuentra muy mal y por eso cuando uno se muere es feliz porque el alma fuera feliz mientras el cuerpo se descompone. Y ahora tú nos hablas de resurrección de los muertos, o sea, que nos volvemos a encarnar otra vez dentro del cuerpo y a sufrir eternamente reencarnaciones. No, Pablito, de esto te veremos otro día, ya no queremos hablar de esto. ¿Sí? En el sistema platónico la resurrección de los muertos no cabe. Por eso la carta primera a los corintios capítulo 15, léanlo, es un problema muy gordo, los corintios decían ¿cómo que resurrección? Los corintios cristianos pero griegos decían ¿cómo que resurrección de los muertos y con qué cuerpo se resucita? ¿Cómo tiene su cuerpo? No puede resucitar. ¿Cómo puede un muerto resucitar el cuerpo? Y no lo entendían y Pablo le largó una reprimenda muy gorda en el capítulo 15 de la primera a los corintios. Y digo que por ahí hemos de meditar seriamente. Aquellos que hablamos de cuerpo y alma, si de verdad tenemos cuerpo y alma que Jesús no lo dice nunca, si de verdad tenemos cuerpo y alma hay que tener en cuenta que esto viene del dualismo cosmogónico persa en el cual se dice que toda realidad está constituida de dos partes, una buena y una mala, una luminosa y una oscura, materia y espíritu y el hombre es materia y espíritu y el hombre mientras está en la vida, está en la jaula, su alma que es de Dios, es divina, está en el cuerpo cogida, pero mal cogida, el alma lo que quiere, la libertad como el pajarillo, si le habla la jaula al pajarillo se va volando, el alma está dentro de la jaula, del cuerpo, de mala manera y el cuerpo la oprime constantemente, menos mal que el cristiánimo nos dice que es el alma la que debe empujar, entonces el alma empuja hasta que agrieta el cuerpo y al final el cuerpo se cae de pura grieta y se muere y uno sale libre, ya está, y si esta es la libertad que no nos hablen ahora de resurrección, de la carne, ¿para qué? ¿para volver a poner en la jaula el alma? Hay que tener cuidado, no se puede hablar de platonismo en la resurrección, por esto los griegos de Atenas le dejaron plantado a Pablo, ya te escucharemos otro día, que no volvió el otro día, evidentemente, no, no, no se puede hablar, bueno, pues entonces hay que corregir el lenguaje o ir a Jesucristo, ¿qué es el cuerpo? ¿por qué el Señor en el momento solemne habla de mi cuerpo? En primer lugar, el cuerpo es la síntesis, la figura de lo materia, es la materia, eso está claro, una materia, pero cuidado con la materia, una materia donde convergen todas las informaciones exteriores y pasan por ella hacia adentro y donde convergen las informaciones que salen de dentro hacia afuera, es el nudo de comunicaciones, este es el cuerpo, en el mundo nos comunicamos a través del cuerpo y este cuerpo, además, tiene la ventaja de que al comunicarse enriquece y se enriquece, es activo y pasivo, cuando yo comunico mis experiencias, sobre todo si provienen del núcleo personal irreductible que soy yo, comunico experiencias que nadie ha tenido y al comunicarlas enriquezco a los que escuchan o participan de mis experiencias porque ellos no conocen estas experiencias y al revés, y cuando yo recibo experiencias de otros, si vienen sobre todo del núcleo fundamental, entran dentro de mí y yo las percibo en un lugar íntimo de mí donde suenan de otra manera que las mías y me enriquecen. Por esto, este nudo de comunicaciones que es el cuerpo es el nudo del enriquecimiento humano, es aquí el sacramento del cuerpo. Si yo he progresado desde que nací, lo debo a mi cuerpo. Sin más, dejen el alma en paz, no piensen mal, a mi cuerpo, sin mi cuerpo, el alma, si somos platónicos, sería hoy igual que era antes, igual que cuando nací. Ustedes dirán, o es que el alma no es igual hoy que cuando nací. No, el alma crece, crece el alma. Si es que hay alma, como diremos ahora, que sí la hay, pero no platónica. Así que el cuerpo es aquel lugar, fíjense, tiene importancia, por donde entra la información que me enriquece y me evoluciona, y es aquel lugar por donde yo lanzo información que puede enriquecer y hacer evolucionar a mis compañeros de viaje, que son mis hermanos. El cuerpo, por tanto, es un lugar de relación. ¿Y qué relación? ¿Qué relación? ¿Qué relación?